Noche mágica y arrebatada, que en tu negro manto guardas mis secretos. Me envuelves en el éxtasis, deleitándome a solas con su recuerdo, que mi piel quema. Aún hay olor a sensualidad y un espasmo en lo profundo, el ritmo del corazón caballo desbocado, en las praderas del subconsciente estremecido, un pensamiento erótico y un sueño húmedo seguramente. Cristales en la espalda, en el abdomen y dos palomas agitadas en agonía que de pronto entre sus labios cobraron vida. Vrio hasta la magnitud del punto de partida, una y otra vez y ese brillo en su mirada. Espero mañana volver a sentirme entre su cuerpo y acariciar su alma, y decirte bañate en mi piel encendida que afanosamente te busca. Descubre en la profundidad de una mirada, ese matiz lleno de amor que se proyecta cuando estamos juntos. Besa mis labios agitados de pasión, que entreabiertos te ansían. Que tu esencia se derrame entre la flor hechizante que te brinda su cáliz. Hasta la próxima intimidad de una noche cuajada de estrellas, que se prenden irremediablemente a tu sonrisa, para iluminar la estera de mi alma y la fontana de mi corazón que por ti suspira. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.